Hay gente que lo vea y que pague, esto no sería el espectáculo que soy, el más grande del mundo probablemente. Parterillo aquí. Vamos a ver qué tal. El equipo me sale con Giroud arriba y con E. Susaeta. Rafinha. Que viene la arquera, salida por el balón y el hermanatado a la ocasión del rival. Ha dudado ni un instante y ha salvado a su equipo en una situación muy peligrosa. Malolo muy, muy bien. Le están presionando. Puche. Pase largo hacia el francés Giroud. Gaby. Rafinha. Gaby. Madre mía. Qué forma de pegar el balón. Bueno. Gol, 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 gol. Un golito muy sano. Ahí de... Con paredes. Voy a dejar solo una repetición. Tampoco aburrir al rival. Ni cazada por él. Me sale con el portero. Venga, bueno. Rafinha. Se abre el marcador. 1-0. Señora del electrónico. Atención, atención. Ha marcado otra vez. Bueno, 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 bueno. Ahí el segundo. ¿Quién ha sido? Susaeta o Gaby. Ha sido Gaby. Jugador del Atlético Madrid en la vida real. Muy buen jugador. Este año está bien que metan las camisetas de las selecciones en FIFA 15. Está muy guapo. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. Vamos a cero. Ha dejado sentado al defensa. Ojo con él. Su centro sale hacia el área. La entrada es buena y gana en el esférico. Puede pasar. Me parece que va a sacar un centro. Si centra es lo mejor. Pero ya ahí no podía hacer nada, amigo. Pasa de cabeza en compañero. Pasa interceptado en el centro del campo. En cuanto recibe Neymar. ¿Por qué no me aparece? Envía un buen centro hacia el área. Amigo, creo que de FIFA está equivocado. El colegiado correctamente indicado ahí. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Saque muy rápido, Paco. Que esto no pare, sí señor. Bueno, bueno. Qué desgracia, qué mala suerte. Un jugador sobre el césped entendido, Ruiz. Bueno, Manolo, parece que era el médico. Tiene pinta de que le ha dado un tirón muscular. Veremos a ver si puede seguir. Coné. Meñar. Uche. Esto promete. El guardameta rechaza. Evita la entrada y un salto. No te tiras de la entrada y un salto. No te tiras de la suena, amigo. Rafinha. Uche. Ay, coné. Ay, coné. ¡Directo a puerta! ¡El arquero no ha podido atraparla! ¡Ha sonado el silbato! ¡Vamos a ver! ¡Tonier! ¡Pepe! ¡Gaby! ¡Susa Eta! ¡Está buscando los apoyos! ¡Gaby! ¡El arquero atrapa el balón! ¡Sin problema! ¡Que se quedan los jugadores! ¡Envía adelante por la banda! ¡Le están presionando! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Gaby! ¡Podonsky! ¡El defensa estaba muy bien posicionado! ¡Uche! ¡Susa Eta! ¡No tenía dónde ir! ¡El defensa lo ha presionado sin soltarlo un segundo! ¡La bola está otra vez en juego! ¡Parece que tiene prisa, Manolo! ¡Marán! ¡Buena acción defensiva anticipándose a la jugada! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡Evans! ¡Ha disparado desde lejísimos y casi la cuela! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Uche! es que la aceleración tiene uches chiquillo y la primera parte con un resultado de dos a cero supongo que debería hablar de tiros de ocasiones falladas o de la posesión pero pero todo queda en segundo plano no me gusta nada a ver cosas de éstas ajustes estos visor nombre del jugador barra de estado cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad peñar se tiene con comodidad que bien lo ha hecho volviendo a jugar otra vez no pinta rechace no estaba dispuesto a dejar entrar el balón será saque de banda me marcó en la pelota qué es ahí con Neymar Gabi no la da por perdida y logra arrebatársela al rival Baran Casilla Susa Eta no sé qué va a pitar la jugadora un poco confusa eso es tarjeta amarilla no la da por perdida no la da por perdida y se hace con el espíritu ha conseguido sacar una falta de la jugada falta de quien recupera la posición en el centro del campo Lucas Leiva la bola se pierde fuera del campo ha rebotado en un jugador mira Paco nuestros compañeros nos repiten la jugada de la tarjeta no sé tú Manolo pero yo lo veo muy claro Rafinha puede aprovechar vaya tiro el guardameta rechaza buena colocación anticipación del jugador regatea el defensa qué bien golpea la pelota el balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego se ha marchado a saque de esquina reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón Gabi Uche Leiva se dispone a recoger ese pase atención porque le sobra calidad al brasileño El Ford mete la pierna y se lleva el balón Leiva Providencia la anticipación del defensor Beñat Beñat Gabi Rafinha yo creo que un estado dolorido del pedazo de patada que se ha llevado deja atrás al defensa eso qué bien le pegó el balón golpea en el poste qué bueno tío cuando cuando un partido dice de funcionar funciona de verdad cuando no quiere funcionar le dan por culo a todo porque creo que la jerota ha rastrellado en el poste antes de entrar a veces el poste ayuda al guardameta Manolo pero hoy se ha liado con el tirador el partido cada vez está más desequilibrado qué buena oportunidad por encima del marco le ha faltado el canto de un duro que se ha llevado Coné Uche Increíble el guardameta Ya era hora de verle protagonizar algo bueno Manolo Neymar con la pelota Coné Bueno, bueno Qué mala suerte Esto promete No tengo adjetivo para describir lo que acaba de hacer Va a sacar de esquina Qué buen despeje de cabeza Aprovecha el espacio para crear peligro Se prepara para rematar Atención, atención Uche no falla Qué cabrón Qué bien se me llora Uche, tío Pero mira cómo me estaba metiendo mano A ver si me podía enganchar Y cabrón Qué mariconazo El rival Metiendo el amarillo ahí a ver si me podía enganchar Se voy a poner la repetición A ver si Quedan dos minutos Del tiempo reglamentario Para que termine el encuentro Hoy están bordando los pases Qué marico ¿Qué marco? Qué marco Susa éta Qué bárbaro, mira, mira cómo todos celebran ahí. Poboski. Uy, al minuto 90. Este partido ya está listo. En fin, buen partido, buen uche. Qué vamos a hacer. Neymar, es que ni se ha visto. No, no sé, le voy a dar... Rafinha, bueno, le voy a dar oportunidad. A Neymar y si no, lo he hecho fuera, lo vendo. Bueno, voy a poner la repetición. Coño. Uche 9 con 2, tío. Uche 9 con 2, bueno. Y el Rivaspo, bueno, tenía un equipazo. Arriba Konejiro, Poboski, Campbell. Tienen una pinta. Bien. Vamos a ir a la repetición esa que... Que he dicho. Que ha sido el God de Uche. Vamos a quitar el cuadro S y vamos a poner... Vamos a ver aquí cómo me quiere tirar. manufacturing. Pero qué... Jejeje. Como... ¿Como...? A ver. Esto. como me quería si me engancha si me engancha la verdad escucha, una y dos si me engancha me hace mierda continuamos pues bueno, he ganado dos he empatado uno y he perdido tres bueno, yo tampoco soy un crack seguimos